Hola, estamos en NIDA, en este primer capítulo de las conversaciones que vamos a estar realizando cada cierto tiempo, que es un ciclo para poder abordar temas que nos interesan estar subiendo a la temática general de la industria. Hemos seguido súper atentos también lo que está haciendo Ixda Santiago y eso también nos impulsa para estar presentes, estar opinando. Y lo que vamos a conversar principalmente tiene que ver con investigación en los procesos ágiles y cuál es el valor que tienen estas metodologías. Hoy día estamos con Rodrigo Vera, director de Experiencia de Usuario en NIDA. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estás aquí cerca, trabajado, increíble. Me tocó viaje para venir para acá. Y bueno, para mí ha sido un placer poder estar contigo en el equipo. No hemos podido trabajar mucho juntos, pero se viene. Y en ese sentido lo primero que queríamos abordar es cómo cómo identificas tú, cuál es el valor que están teniendo los procesos de investigación en estos tiempos que podríamos decir que son tiempos como de agilidad, que están muy en boga o muy a flor de labio. Y cuál ha sido tu experiencia en todos estos años de estar haciendo investigación y en los proyectos en que hay estado abordando. Yo creo que la industria se está viendo en una disyuntiva a nivel metodológico de que es lo más conveniente para, por una parte, acortar procesos de producción, ¿cierto? Pero, por otra parte, también cómo es que en esos procesos que pueden ser más cortos, más no rápidos, incluir investigación. Nosotros estábamos acostumbrados, quizás, como industria, modelos de la cascada, ¿cierto? Donde uno podía centrarse harto tiempo en la investigación, de arquitectura, diseño. Y toda la agilidad o todas estas metodologías que vienen un poco más del lado de la ingeniería o del desarrollo, nos hicieron a nosotros los que veníamos de, quizás, diseño, sociología, periodismo, subirnos a un carro que no necesariamente era el que nosotros sentíamos como fácil de subirse, ¿cierto? Y ahí viene esa disyuntiva como es que nosotros veníamos de un modelo que era cascada, hacíamos investigación en un modelo que es mucho más ágil o rápido. Y hoy en día creo que hay formas o métodos de salir al paso un poco en esta mixtura. Hay casos en los cuales, según la metodología también, el color y el sabor. Claro. Claro, está Scrum, está Lean, está Agile, hay empresas que usan Squats que son equipos diferenciados para distintas cosas. Se están insertando de alguna manera o hay una urgencia en poder investigar. Nos hemos dado cuenta que sí, una cosa que nos urgía era no sacar un producto en seis meses, ocho meses, pero sí poder sacarlo en un mes con algún alcance, después ir sumándole ciertas modificaciones o nuevas funcionalidades, nuevos features. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta que nos estábamos quedando sin investigación. Como los tiempos de investigación eran muy reducidos para poder en un mes, dos meses sacar un algo al mercado. Interesante. Entonces pasa por ejemplo que hay, según la agilidad, por ejemplo los procesos de Discovery pueden ser una oportunidad que es como un mes antes de que inicie todo el proceso del proyecto para tomar insight necesidades de los usuarios, poder investigar y después empezar con un poco la maquinaria de la agilidad. Hay casos, por ejemplo, que van en carriles paralelos que es como el famoso Dual Track, donde tengo un equipo investigando que le va entregando insumos necesarios al equipo de diseño y desarrollo. Y hay otros que tratan de incluir el proceso de investigación dentro de los Space. O sea, tengo una semana de investigación y dos de diseño y desarrollo, por ejemplo. Entonces de alguna manera nos estamos viendo a la industria a distintos colores y sabores para poder investigar, lo cual también nos pone en abrieto. O sea, la gente que está más acostumbrada a hacer los procesos más largos tiene que a veces concentrarlo y ser súper ágil, valga la redundancia, en saber qué herramientas elegir para poder investigar. O sea, no necesariamente siempre vamos a hacer, por ejemplo, un diseño y servicio que uno está acostumbrado a hacer quizás shadowing o ir a ver cómo funciona el servicio. Y si esas cosas en un proceso de sacar una aplicación donde hay que sacar feature más rápido, no va a ser posible o hay que hacer investigación de entrevista y testeo guerrilla, por ejemplo. Que es como la parte final del proceso de desarrollo de una investigación porque me permite saber qué ciertas condiciones voy a poder mejorar en la aplicación y considerar en el siguiente sprint. Entonces de alguna manera creo que estamos tratando de ajustarnos a los procesos de distintas visiones, métodos, yo creo que hoy día los libros, metodología, métodos, hay muchos, hay un sinfín de formas de poder hacer un trabajo de investigación y yo creo que el valor es saber elegir la herramienta que te permita tener un cierto insight eficiente para poder desarrollar un producto, un diseño, un servicio, lo que sea. Yo rescato y me interesa mucho dos líneas que abordaste. Uno que tiene que ver con este equilibrio en el fondo y como toda relación de personas o de entidades o de procesos donde se van sacando lo mejor de cada uno logrando un equilibrio. De eso decanto que hay una adaptación, lo comentaste directamente, que es la adaptación que hemos tenido que tener los diseñadores en nuestro caso versus los ingenieros o desarrolladores que en algún momento están de cierta forma un poco más ligados a los procesos ágiles. Entendiendo que hay este equilibrio, ¿cómo has identificado tú en la industria o en la contraparte ese reconocimiento de adaptación o eventualmente una ceguera de decir que ahora todo tiene que ser ágil y tenemos que irnos solamente por este lado? O sea, yo creo que en la industria en general hay un mal entendimiento de la agilidad. O sea, como esta cosa de que hay que hacerlo rápido. Agilidad versus rapidez. Claro, que no es lo mismo, ¿cierto? La agilidad tiene, o sea, por corazón, hacer mucho más eficiente procesos que pueden ser mucho más largos. Pero eso no quiere decir que yo voy a sacar algo súper rápido. O sea, se ha mal entendido, por ejemplo, en la industria que los sprints tienen que durar dos semanas porque en Scrum el desarrollo es dos semanas, etc. Yo creo que la industria se ha mal acostumbrado. Ahí también hay como una especie de vínculo a la transformación digital, ¿cierto? Como estas grandes compañías que en el famoso plan 2020, ya van en 2030, que es como necesitamos ciertas metas como compañía. Y una de las formas de poder llegar a un cierto alcance o visibilidad de una transformación digital pareciera ser que es hacer inception de equipos de desarrollo y ágil dentro de la empresa. O sea, hoy en día las grandes compañías de telco, la mayoría tienen células de equipo, ¿cierto? En la banca lo mismo. Y yo creo que Samal entendió un poco ese concepto de que yo transformo mi compañía poniendo muchas células de equipo de desarrollo. Ahí el primer choque está en la cultura interna del resto de los distintos. Exacto, exacto. O sea, se ha saltado un poco de... Se ha saltado la cultura organizacional, o sea, la transformación organizacional, un poco a la fuerza por esta idea de que con esto voy a tener una transformación digital en mi compañía. Y ahí vienen todos estos problemas que es como es que yo logro un poco educar a mi equipo interno, porque yo puedo tener un equipo que... O sea, yo lo viví en una compañía en la que trabajé que los equipos de desarrollo no necesariamente eran ágiles y el proceso de la agilidad no estaba dentro del mapa, pero si había un foco de que queríamos transformarnos digitalmente. Sí. Entonces ahí tú ves, claro, no necesariamente si yo ponía mucho squad o muchas células íbamos a llegar a los proyectos, porque también hay una... se malentiende como la cultura comercial también de una compañía, porque la compañía tiene metas, tiene presupuestos anuales, y no todas las compañías tienen las espaldas para decir, puede tener un millón de dólares para tener 20 células trabajando todo el año y que salga lo que tenga que salir. Claro. Finalmente también hay como una restricción. O sea, a final de año me imagino que el gerente comercial, el gerente general, tiene que dar rendir cuentas, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí cuando aparecen los procesos de agilidad como una forma de... No, con la agilidad lo vamos a solucionar, ¿cierto? Salva vía. Salva vía, porque vamos a sacar mucho MVP en el año y vamos a tener visibilidad frente a la competencia. Y ahí lo que estamos... Al David, quizás somos los de UX que nos ha costado, quizás, agregar estos procesos de investigación dentro de esta cultura, ¿cierto? Entonces, ahí viene también como nosotros defendemos ciertas metodologías y métodos para poder aplicarlo y que no sea como una transformación cultural de mentiras, ¿cierto? Como forzar. Claro, porque en el fondo, y de hecho es parte de las temáticas que quería abordar, porque en el fondo es, ok, está el tema de la evolución de la industria. En el fondo, ok, esta mezcla, este justo equilibrio, que aquí comento el segundo punto relacionado con este equilibrio, donde está el conocimiento de la industria, el conocimiento del proveedor, este equilibrio entre las distintas metodologías, pero también está la adaptación que tiene que tener cada proyecto en particular y que eso no sucede solamente en estos tiempos de investigación en tiempos ágiles, sino que cada proyecto en particular necesita más mapas de arquitectura, por ejemplo, o menos mapas, partituras o no partituras, etc. Y desde esa perspectiva, el rol que nosotros estamos cumpliendo como profesionales, en este caso UX, donde, ok, también caso a caso, estás más o menos empoderado de definir, guiar, educar de cierta forma también, o convencer a la contraparte. Entonces desde esa perspectiva también, y era el pie para poder abordar un poco lo que tiene que ver, cuál es nuestro rol también como profesionales. Sí. O sea, yo creo que ahí, nosotros hemos estado, y vamos a estar siempre forzados a ser evangelizadores. O sea, como UX, o sea, le pasó a los arquitectos de información, nos pasa a los diseñadores UX hoy en día, le va a pasar a... ¿cómo se va a llamar después? Pero esa como cierta... Está con el rol, está con el rol de ser un evangelizador, ¿cierto? Cuando era el boom de la arquitectura de información y la posesión cascada, había que evangelizar, dije, teníamos que demorarnos, ¿cierto?, en cada una de las etapas para poder llegar a un proceso óptimo y que teníamos que tener arquitectura en este diseño, porque si no era más cara la iteración en Front, por ejemplo. Hoy en día estamos de nuevo tratando de evangelizar que la investigación es importante y que tenemos que incluirla en los métodos de desarrollo y de diseño y nos va a seguir pasando con las formas o colores que tengamos en la industria de poder trabajar. Y en ese sentido es súper importante como nosotros, como profesionales, podemos o tenemos que posicionar la investigación como una parte, yo creo que la más crucial del proceso de desarrollo y diseño, porque algo que no necesariamente te enseñan en la academia, ni te enseñan... O sea, uno lo aprende un poco, yo siempre digo, como robando de otra disciplina. A los diseñadores, sí, trabajamos con el diseño central del usuario, pero generalmente en la escuela es como más de la exploración, ¿cierto? cuando no están explorados, es de cómo yo exploro creativamente una solución, pensando obviamente en alguien que lo usa, pero no necesariamente te enseñan, por ejemplo, un diseño, hacer una entrevista semiestructural. Exacto. Y eso lo aprendí después de ir al diseñador trabajando, o en mi caso, bueno, yo pasé por el Magisterio en diseño basado, como que todas esas cosas que yo venía haciendo le puse nombre. Pero, claro, o sea, como que es súper importante el proceso de investigación, porque hay, de alguna manera, una subdisciplina que uno la ha ido construyendo con expertise, leyendo algunos libros, ¿cierto? viendo como... echando a perder muchas veces. Y es importante como construirse ese marco metodológico y disciplinar de la investigación, y ahí es súper importante, creo, la multidisciplinaridad también. Sí, lo relevante es eso que comentas de ir creándose un marco disciplinar, pero en el fondo, claro, concuerdo que un poco más yo que tú, pero cuando salimos de la escuela era un tema que estaba absolutamente en pañal, en el fondo empezar a inventar y formalizar que esto es lo que se está haciendo con la arquitectura, esto es lo que se está haciendo ahora con la integración de esta metodología y esto es lo que se va a seguir haciendo para adelante, de que, de cierta forma, estamos inventando y definiendo a la vez qué, cómo y cuándo, los colores que dicen tú, los colores son los colores o la mezcla de esto, que hay posibilidades infinitas y en una industria que va evolucionando constantemente, nosotros somos bastante responsables de esa evolución, como decís tú, es bien forzado estar evangelizando en esa línea. Sí, lo veíamos en el último evento de Isa Santiago, que tuvimos tres mesas, una que era conversación de agilidad, la otra de cómo se está capturando valor y la tercera educación, y bueno ahí estaba la KTX, y claro, conversamos como esta cosa de que efectivamente lo esperado, la idea es, al diseñar y sobre todo, darle herramientas de creatividad o de exploración, pero teniendo en el marco del diseño central al usuario, finalmente la academia y las distintas versiones y colores que hay después, la academia son los que te dan más herramientas, hay una proliferación de diplomados, por ejemplo, ¿cierto? Y yo creo que en el caso de Chile estamos bien posicionados con tener distintos diplomados para distintas cosas, hay diplomados en el servicio, hay diplomados en el estilo de formación, el de UX Conte que estamos haciendo, que está leyendo la bandera Zamora. Entonces, de alguna manera, claro, uno en el plurado quizás puede explorar y después hay formas, ¿cierto? si no es trabajando, haciendo un diplomado. De hecho, veíamos en ese evento que nosotros lanzamos, la encuesta en IBE Santiago, el año pasado, donde preguntábamos ciertas condiciones, ciertas cosas a los encuestados, de un marco de 300 y tantos encuestados que contestaron, se les gustaba que estudios tenían. Y el gran grueso de personas que estaban trabajando, que eran como personas que están entre los veintitantos y los treinta y tanto, que ganan entre un millón y dos millones y tanto. Todavía era un diplomado, que era como el gran fuerte de lo importado. Es un diplomado análogo. Entonces, eso también quiere decir que hay una cierta, y quizás aquí me estoy yendo para la UX en completo, pero una cierta también tendencia a buscar soluciones en lo que me está entregando el mercado a nivel de oferta académica o de certificaciones para poder tener mejores herramientas. Y dentro de esos programas y certificaciones también hay un fuerte foco en la investigación. Y eso también quiere decir que estamos preparando a gente o hay una necesidad del mercado de que la gente sepa investigar o que tenga herramientas necesarias, por lo menos las más principales, para poder investigar. Y ahí está como la opción de cada uno de los que trabajamos hoy, y de ver cuál es la mejor certificación, el mejor diplomado según la necesidad que yo tengo y lo que quiero hacer de aquí a cinco años. Y ahí también nosotros somos, creo yo, empujamos fuertemente el tema de la investigación. A nosotros en nuestros procesos nos gusta hacer investigación larga, porque entendemos que de ahí está el valor de lo que queremos hacer después. Sobre todo cuando, porque es distinto por ejemplo que yo tengo una aplicación y la quiero rediseñar, y lo más seguro es que yo pueda hacer más cosas de guerrilla, alguna entrevista, testearla rápidamente con alguien en una sucursal, ¿cierto? Si estoy trabajando con una empresa de retail o Anka, lo que sea. Pero es distinto cuando yo quiero hacer un producto de cero. O sea, si yo quiero hacer un producto de cero y tengo una idea, porque el gerente comercial vio en un viaje a Tumbuktu que la aerolínea tenía un tóter de no sé qué cosa. Exacto. Es súper incierto y es súper, sería súper irresponsable como ex no tratar de investigar para saber si eso lo puede agotar al mercado, por ejemplo, chileno, o es lo que tenemos que hacer. Si es aplicable y si es adaptable. Entonces, ahí es súper importante yo creo el proceso de diseño y por eso entiendo también que en ciertos colores de agilidad el proceso de discovery, que es como, tenemos que hacer una nueva aplicación de no sé qué cosa, es súper fuerte. Sí. Y es distinto quizá donde yo estoy haciendo continuas mejoras, o sea, mejoras continuas, perdón. De una aplicación donde yo puedo ir iterando y testeando y haciendo más guerrilla quizá, para poder hacer mejoras más rápido. Claro, bueno, ahí es bastante relevante el rol del asesor, porque, ok, de acuerdo. Hay algún gerente que se iluminó, visualizó o tiene la claridad ya con bases un poco más sustentables sobre esta evolución digital que debería tener su servicio, la entrega de sus aplicaciones, etc. donde somos responsables, junto con esa persona, de definir cuál es la estrategia para decir, ok, ¿sabes qué? Entonces, esto a lo que tú estás apuntando, donde los objetivos son fundamentales, estás apuntando... me ordeno un poco. Donde estás apuntando se debe llegar, o es posible llegar a través de dos caminos, que en el fondo esto de guerrilla, que en el fondo mejoremos lo que tenemos, versus, o sea, que hagamos algo totalmente en paralelo, que depende también de los tiempos, las lucas que vaya a invertir en eso, cuáles son los objetivos que vaya a exigirle, finalmente, a todo este proceso. Entonces, desde esa perspectiva también es... bueno, siempre es un desafío súper interesante. Sí, y yo creo que ahí también ha habido un cambio súper relevante en los últimos cuatro o cinco años, en la industria, donde cada vez es más importante el rol del UX Lead, o el encargado de partidos con, quizás en algunas empresas, con la subgerencia de... Exacto. Que era como más de la figura organizacional de la gerencia, más vertical. Y hoy en día apareció como esta cosa más horizontal, donde aparecen distintos UX Lead, por ejemplo, para distintos equipos... O sea, gente que está siendo asesor, yo creo que la empresa hoy en día está. Lo que ya hemos dicho también en este evento de Incentivo, los dos paneles de conversación, los primeros dos paneles, uno que era Agile y el otro de Reclutamiento, eran todos UX Lead de distintas empresas y distintas compañías importantes. O sea, gente de Principal, Walmart, Entel, Banca. Entonces ahí uno sabe o siente que ahí está llegando gente que sí tiene herramientas y tiene la forma de decirlo a un superior. Y yo creo que lo que tenemos que ver es cómo es que están creyendo a esos superiores, porque ahí intento a tener una conversación con el gerente general de estas compañías, para ver si entiende efectivamente que las personas que le dijeron que tenían que contratar eran las relevantes para hacer lo que tenían que hacer. Pero al menos la primera etapa, que es como de tomarnos las compañías responsablemente y con equipos y con líderes que tomen decisiones, yo creo que eso está... lo estamos logrando a nivel de industria. Y ahora hay que ver si efectivamente no están creyendo y también los resultados de eso. O sea, hay empresas que están inventando mucho en tener muchos equipos de agilidad, mucho squad. Y hay que ver también cuál es el impacto a nivel de lucas, ¿cierto? O el retorno, ¿cierto? O el impacto a nivel de solución de experiencia. Porque yo podría estar haciendo muchas aplicaciones y muchas mejoras con una aplicación que sí tiene retorno en lucas, pero que quizás en el nivel de experiencia no es tan buena. Claro. Y ahí está como esa cosa mixta. Claro, y ese 1-10 también pensaba que en algún momento, una vez que estuvimos trabajando con un retail, que era el tiempo de... Es decir, era el tema de ese tiempo de evangelización donde tú inviertes en alguna aplicación o en alguna entrega de servicio donde el retorno no está directamente relacionado en ese canal. Claro. La integración de los canales, donde en el fondo, ok, veo, navego, visito físicamente y después compro online. Entonces, claro, le pasas la cuenta al online, pero resulta que en tiendas o en foros o en distintos canales está alimentando y fortaleciendo esa decisión de compra. Entonces también ahí hay que tener una visión un poco más macro de evaluación. Sí, mucho más general. Y claro, yo cuando estuve en mi anterior trabajo, todo lo que se quería solucionar era eliminar el contact center. Claro. Entonces el canal digital era una forma de sacar consultas de ahí porque las preguntas frecuentes o el robot que está contestándote era una forma de eliminar ese canal. Y también es importante, claro, tener la cultura de omnicanalidad súper presente. De alguna manera se me ha denunciado como esa palabra, pero es súper relevante tener claro que si yo soluciono algo en digital, quizás eso va a impactar en lo presencial y viceversa. Así que es súper relevante tener como esa también visión más estratégica paraguas, ¿cierto? de lo que estoy haciendo, de cuál es el marco de lo que estoy haciendo dentro de un contexto más grande. Perfecto. Uy, se nos fue rápidamente estos minutos. Muy feliz de estar conversando contigo. Seguiremos conversando. Seguiremos conversando. La próxima conversación la vamos a tener con Andrea Zamora, que es nuestra actual directora general en IDA. Vamos a, junto con la publicación de este capítulo, vamos a dejar algunos libros de link como descripción. El estudio que tú citaste que se hizo con Ixta Santiago y feliz de poder empezar con este primer capítulo y que tengamos muchas conversaciones. Muchas gracias. Agradecimientos a Maxi allá detrás. En las bambalinas. En las bambalinas. Iluminación, sonido, video, en todo. Faltó maquillaje, pero bueno. ¿Faltó maquillaje? Sí. Para la hora. Muchas gracias. Gracias. No problema.